¿Qué es la comunicación digital? Lo fundamental dentro de lo que es la comunicación digital probablemente se pueda circunscribir en tres pilares. El primero, conocer muy bien las herramientas que estás utilizando, ya sean redes sociales, ya sean plataformas internas. El segundo, conocer muy bien a la audiencia que vas dirigido y por lo tanto el tercero que va ligado al segundo es qué tipo de mensaje adaptar en función de tu audiencia y en función de tus plataformas. Pero más allá de eso hay que tener muy claro tres conceptos básicos. Uno, hay que intentar ser lo más conciso posible en el mensaje que estamos dando. Dos, en la medida de lo posible, ser creativo. Nunca es fácil, no siempre es posible, pero intentar serlo cada vez que se pueda. Y tercero, ser natural, es decir, que la comunicación que estás trasladando no sea una comunicación enlatada y que tenga tal carácter corporativo que no termine calando el mensaje a la audiencia a la que quieres llegar. Dentro de las habilidades que tiene que tener alguien que se quiera dedicar a la comunicación, ya sea la comunicación digital o la comunicación más tradicional, son casi siempre las mismas. La primera es tener mucho conocimiento del contenido, de la información que estás trasladando. Por lo tanto, tener mucho conocimiento de tu empresa y de lo que está haciendo tu empresa. Lo segundo, tener mucho conocimiento de lo que ocurre alrededor, qué es lo que ocurre en tu país, qué es lo que está sucediendo en la sociedad que puede afectar directamente a cómo tu empresa se está comportando y a los servicios que está dando. Y tercero, cuando estás trabajando con medios de comunicación o con influencers que están apoyando tu mensaje, siempre trabajar con ellos desde la honestidad y desde la transparencia, porque eso lo que va a generar es un vínculo de confianza que te permita siempre alcanzar tus objetivos.